Hola, quiero saludar a toda la comunidad de Chile que sigue a Tejerredes y quiero invitarlos a este 17 de septiembre que nos veamos en Barcelona en el Tejerredes Lab va a ser un encuentro lleno de sorpresas donde tendremos la posibilidad de visitar casos privados y públicos de organizaciones que quieren trabajar colaborativamente los vamos a visitar, vamos a aprender, vamos a tener networking entre nosotros y vamos a generar un gran proceso de aprendizaje entre todos es un laboratorio como se llama, un Tejerredes Lab donde queremos aprender de ustedes, donde queremos aprender de las organizaciones y donde queremos crecer todos si vives en Chile, si vives en Latinoamérica, no te lo pierdas agéndate desde ahora ese día te estamos avisando con tiempo para que compres tus pasajes y puedas estar con nosotros en el gran Tejerredes Lab en septiembre en Barcelona un abrazo, te esperamos